Bueno, ¿qué tal? Pues nada, vamos a hacer una clase donde voy a mezclar ejercicios anaeróbicos con aeróbicos, cortita. Yo lo voy a hacer aquí, es que resulta que, bueno, pedí una colchoneta para hacer las actividades, pero mirad, no me la van a mandar. Me han dicho que ya después de tantos días que no me la van a mandar, de hecho me deberán el dinero, espero, y no tengo otra manera de conseguir una colchoneta. No se me ocurren nada, no tengo nada en casa, no he hablado con ningún vecino que me pueda prestar, así que nada, deduzco que voy a estar en la cuarentena sin la colchoneta. Para la próxima cuarentena ya me haré con una. Lo voy a hacer aquí, pero lo suyo es que lo hagáis con zapatillas en una superficie que no sea una alfombra, ¿vale? Yo lo voy a hacer descalzo sin una alfombra porque no tengo otro sitio. Lo he dicho, vamos a mezclar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos que sin material, espero que estéis bien, que lleveis bien esta parte de la cuarentena. Nada, pues en principio nos han dicho, bueno, que va a ser hasta el día 14 de abril, ahora está el 26, parece que la cosa va muy bien. Yo lo que espero de verdad es que antes del día 26, yo de aquí a una semana, como han hecho en Italia, que dejen salir a los niños por lo menos una hora al día porque nos van a volver locos. Ya se van adaptando pero no están bien, o sea, se van a poner enfermos. Claro, yo por la parte huesta que me toca que lo que padezco todos los días de forma más directa es mis hijos. Pero bueno, a ver si como la cosa va bien, yo tengo esperanza de que poco a poco nos vayan dejando cada vez hacer más cosas y una de ellas sea sacar a los niños fuera un ratito a que les dé el aire y que encima ahora empiece a hacer bueno. Y gente como yo que no tenemos terraza, mi casa no es que sea pequeña pero no tiene terraza, pues es que nos es imposible, salgo a los niños por la ventana y estoy más preocupada de que no se tiren al vacío por intentar que les dé un poco de eso en la cabeza. Así que bueno, venga voy a poner música y empezamos, ¿vale? Vamos aquí, a ver. Esperad, perdón. Vale. Venga, vamos a empezar. Ahí. Antes de esto, haber hecho el calentamiento, que es otro vídeo que tengo, empezamos. Vamos a subir la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Cambiamos al otro lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto. Una, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Vamos por los dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto. Atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, le puedo meter el brazo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Otra vez. Aguanto ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a ir. Vamos a ir. Una, tres, cinco, siete. Cambio al otro. Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Cambio. Vamos con la cadera. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Yo no puedo un poquito más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Por delante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio de pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos de lateral. Vamos de lateral. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Vamos por dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Seis, siete, ocho. Vale. Vamos con esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Cambio. Cambio con la otra. Cambio con la otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Atrás. Pierna recta. Pierna recta, glúteo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Abajo. Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Vale. Cambio al otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga. Venga, me quedo ahí. Venga, me quedo ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, seis, ocho. Meto brazo. Meto brazo. Dos, tres, cuatro, cinco. Vamos ahí. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aguanto ahí. Una, dos. Aguanto del hombro. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, combino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí delante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y voy a tener a la altura del hombro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto y bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto y bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto y bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aguanto y bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aguanto y bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aguanto y bajo. 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 Aguanto y bajo Cuatro y cinco, cambio al otro lado, ahí tiro, dos, tres, cuatro, cinco, vamos arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba, aguanto ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y vamos lateral, aguanto ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vale, aguanto abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sigo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, venga, vamos a aguantar ahí, ahí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sigo, seis, ocho, nueve, diez, sigo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, 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 bajo un poquito, venga, muy bien, va, suelto, venga, vamos a terminar con trabajo de sentadilla, hacemos cuatro ejercicios, sobre todo el trabajo de cuadriceps, la sentadilla, la rodilla nunca supera la puntera, saco el culo, vamos ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, aguanto ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, reboto, una, dos, tres, cuatro, cinco, paro, una, dos, tres, cuatro, y cinco, va, cambio, vamos de lateral, una, dos, tres, cuatro, cinco, aguanto y empujo, un, dos, tres, cuatro, cinco, aguanto, una, dos, tres, cuatro, cinco, y un, dos, tres, cuatro, y cinco, cambiamos con la otra, ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, me quedo ahí, reboto, una, dos, tres, cuatro, cinco, aguanto, una, dos, tres, cuatro, cinco, y una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a los dos lados, una, dos, extiendo y flexiono por completo, tres, cuatro, y cinco, con los pies rotados hacia afuera, una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, ahí, aguanto, un, dos, tres, cuatro, cinco, más abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, y un poquito ahí, una, dos, tres, cuatro, vale, cierro el espacio, y suelto, venga, ya está, espera el segundo que apago la música, venga, ese ejercicio, si lo unimos a un calentamiento, mezcla ejercicios aeróbicos, con más anaeróbicos, más de resistencia, y sobre todo lo que hace fortalecer la parte del cuádriceps e isquiotibiales. Seguiré mandando vídeos, el próximo lo voy a hacer en suelo, voy a trabajar sobre todo lumbares y abdominal. Y nada, que espero que os vayáis bien, que podáis hacer un poquito de gimnasia todos los días, por lo menos para mantenernos, y los que tengáis perro, ir corriendo a sacarle para no perder la forma. Venga, hasta luego, adiós.